Es la fiesta más grande de Navidad, el 25 de Diciembre en el Distrito de Pasos, con la agrupación musical Dinamaquis de Tallacaja Huancavelica. ¡Gracias! A mi pobre corazón, dejando sol, dejando sol, a mi pobre corazón. A mi pobre corazón, dejando sol, dejando sol, a mi pobre corazón. Así, hermanas, Liliana, Delia, Maritza, Roxana, Soco, toda la vida por Pasos. Corazoncito, ojitos de luz, ya no llores más, ya no hay corazón, tú viste a mi corazón. Corazoncito, ojitos de luz, ya no llores más, tú viste a mi corazón. Corazoncito, ojitos de luz, ya no vuelve, yo ya no voy, 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 yo ya no Martí y Sosimo Gabriel. Ahora es cuando Irene Cárdenas, hijos Doris y Manuel, toda la vida por paso. Gracias por ver el video.